Agradezco verdaderamente, primeramente a todas las instituciones que están participando en esta feria del día de hoy, y también agradezco también la participación masiva de la comunidad universitaria a través de estudiantes, docentes, trabajadores, todo, y felicitar a la Oficina de Bienestar Universitario que han organizado este evento. Yo creo que es algo muy bueno y que anualmente se va a ir repitiendo, de acuerdo a las necesidades, como planifiquen las áreas respectivas. Quiero agradecer a las instituciones que están participando en esta actividad. Es importante que se interactúe en este campo también con los trabajadores, los estudiantes, en cuanto se refiere, por ejemplo, a la salud mental, salud humana, psicológico, y hay temas que tienen que ver con las dietas. Es muy importante la parte de la salud mental. Un estudiante con una buena salud mental, con una buena salud física, va a llegar muy lejos, ya que podrán enfrentar el estrés, la ansiedad, cosas, traumas que generalmente un estudiante universitario pasa eso. En esta oportunidad es muy agradable la experiencia que estamos teniendo aquí. Es muy reconfortante el recibimiento de parte del personal, desde que hemos llegado hasta ahora, pues está siendo muy grato, incluso los estudiantes están colaborando, están participando, están muy interesados en cada una de las actividades que hemos traído en esta oportunidad. Esta es la primera campaña de este año y esperamos tener otra campaña de repente con otro enfoque ya para el segundo ciclo. Esta campaña, hay que recordar, está dentro del marco de las actividades de la red de universidades saludables. Entonces nosotros conformamos parte de esta organización y pues estamos trayendo esta campaña, como ya lo decía mi colega, que es para promover los hábitos saludables, la alimentación saludable, los hábitos saludables en la parte emocional, psicológica, como también física. Nosotros, Tingo Bría Aramni, somos una comunidad que practicamos el deporte de correr. Estamos presentes aquí para incentivar a los chicos y a toda persona que tiene deseos de correr para sumarse a esta actividad, como vemos que es una feria saludable y uno de los elementos primordiales también para tener una vida saludable es el practicar deporte y sobre todo correr. Sí, efectivamente le hacemos la cordial invitación a todos nuestros amigos, vecinos de Tingo María y todos también la comunidad de la Universidad Agraria de la Selva que puedan participar de estas actividades de Tingo María Running. La comunidad les espera con los brazos abiertos y que puedan tener un estilo de vida saludable. Un saludo para la prensa, una cena y animarlos para que participen en Tingo María Running. Felicitamos esta importante y valiosa feria que organiza Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en el ámbito de la salud. Bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma que tiene por mandato constitucional la defensa de los derechos fundamentales. Entre esos derechos fundamentales que son un abanico está el derecho a la salud y el derecho a la salud merece una atención prioritaria. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo aquí, en nuestra oficina en Tingo María trabajamos de manera sostenida en el ámbito de la salud a fin de atender a las poblaciones vulnerables que acuden a las instituciones del Estado a un particular establecimiento de salud del primer nivel, a los hospitales, donde muchas veces reciben mala atención o no les atienden simplemente. La concurrencia que tenemos, bastantes alumnos, toda la comunidad universitaria ha estado presente, está presente, mejor dicho, tantos docentes, administrativos y las invitaciones que se han hecho correspondientes a todas las instituciones están participando. Veo el entusiasmo que están presentes acá, haciendo sus controles médicos, sus controles odontológicos, sus despistajes, la vacunación, vacunación para influenza. También estamos dando la parte de educación sexual, que es un tema muy para los adolescentes que siempre preguntan. Y la parte de sustancias tóxicas. Tenemos un módulo de salud mental que se está tratando del abuso de sustancias tóxicas, de cocaína, marihuana. En la población universitaria es un buen tema que se tiene que tener en cuenta. Aquí tenemos distintos juegos en los cuales invitamos a los estudiantes a participar. Tenemos psicodardo, por allá tenemos ludo, a su vez tenemos gimnasia cerebral, la cual es muy importante para los estudiantes, nos va a permitir estimular el aspecto cognitivo. A su vez tenemos la actividad del psicotwister, en la cual va a apoyar mucho la coordinación motora de cada uno de nosotros. Están muy invitados, a su vez les hablamos acerca de los beneficios de la abrazoterapia, la cual va a influenciar mucho en nuestro estado de ánimo cuando nosotros lo llevamos a la práctica. Y el tiempo recomendado es de 8 a 20 segundos, para nosotros poder tener un mejor estado de humor, a su vez liberar el estrés y tener un mejor control sobre nuestra ansiedad. Por ejemplo, este que dice para lanzar bardos al globo, te ayuda a desestresarte un poco. Eso es lo que podría decir del juego. Bastante llamativo el hecho de esto, porque trae mucha atención a la gente. Solo lo que tiene que ver con la salud mental, la salud física y el cómo poder alimentarnos. Por ejemplo, hay parte de odontología, también parte judicial, parte de deporte. Por ahí hay vistas zonas de becas y es bastante llamativo esto, es bastante bueno. Atraves a la gente a que puedas tener un mejor estilo de vida, o también puedes llamar a la gente a que pueda tener una mejor forma de aprender.